Bueno, sabiendo todo de lo que sabe todo el mundo. Chicas, por favor, tengo un problema muy grande. Pero espera, es muy interesante. Estamos cuidando la televisión. ¿No quieres sentarte y mirar con nosotros? Chicas, es verdad. Vale, cuéntanos. Tengo un problema muy grande. Me estoy escribiendo con una chica hace un mes, ¿no? Y finalmente puedo quedarme con ella, ¿vale? Sí, qué guay. Muy bien. Pero ella me ha dicho, nos quedamos cerca del oso. ¿Oso? ¿Dónde está? Yo no tengo idea. Yo tampoco. ¿Dónde está el oso? Creo que en el jardín de historiológico. No, pero es símbolo. Pero aquí está, tenemos como mapa de Madrid donde está escrito. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos un montón de mapas. Oh, malagano. Corto, ¿no? ¿Dónde es aquí? Y esto es el alabanca. No, pues. No tenemos de Madrid. ¿Qué hacemos, chicas? ¿Qué puedo hacer? Madre mía, finalmente. Como tú puedes ir al parco, algo así. Y nosotros vamos cada uno a otro monumento para mirar. Sí, vamos a llamarte. ¿Y hacéis todo esto para mí, chicas? Sí, por supuesto. Es nuestro amigo. Sí, nuestro compañero de piso. Los quiero mucho, chicas. Pues vamos. Vamos, vamos. Venga, venga, que la chica me espera. No puede encontrar el oso aquí. Pienso que no está aquí. Y es... Voy a llamar a Andrea que no podía encontrar este. Sí. Estoy aquí en Plaza Cipeles y pienso que el oso no está aquí. No sé dónde pudimos buscar más. Quizá los otros tienen más suerte que yo. Qué mal. Mira, yo estoy aquí en el parque y tampoco lo he encontrado. Vale, vale, vale. Pues mira, ahora creo que llamaré Lulita para decírselo. Vale, vale, vale. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Madre mía. Hola. Ah, hola Andrea. ¿Qué tal? Ah, estoy en el templo de Dibut buscando el oso. Tú también. Pero aquí no puedo encontrarlo. ¿Tú has encontrado? Mira, yo estoy aquí en el retiro y te digo no he encontrado nada. No he encontrado un oso. He buscado oso pero no lo he encontrado. He encontrado un caballo muy grande pero un oso no. ¿No? Voy a llamar a los otros voluntarios y ustedes ellas pueden encontrarlo. Vale, vale, tía. Nos vemos después. Adiós. Adiós. Madre mía. Ella tampoco lo ha encontrado. Andrea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy aquí en Santiago Bernabéu. ¿Sabes? Por aquí no hay ningún oso. No creo que esté aquí. ¿Sabes? Hay mucha gente hoy. Es un partido de Real Madrid. Y ¿sabes qué? Yo soy fan de Atleti. Entonces me voy de aquí en un rato. ¡Chao! Adiós, tía. Adiós. Mira, mira, qué bien. Estoy en Puerta del Sol finalmente. Ahí está el oso. Pero tengo que llamar a los otros voluntarios. ¡Voluntarios! Los voluntarios están aquí. Chicas, vengo. El oso está aquí. El oso. Mira qué bien. El oso. ¿Qué es muy bueno? No, no. No, no. No, no. Claro que eso sí. Pero ¿verdad? ¿Para lo mismo? ¿Y ahora? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? ¿Quién puede ser? Espera, miremos un poquito. Ahí está una chica. Intento, intento. Ah, me está saludando. No. 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 Gracias por ver el video.